Muy buena mi gente, en este video voy a hablar acerca del repechaje olímpico 2024 Consiste en 4 torneos de 6 selecciones cada una En cada sede Y en cada repechaje en este caso Y clasifica en cada repechaje Uno seleccionado hacia los Juegos Olímpicos Hay 8 seleccionados ya clasificados desde el Mundial Y faltan los 4 para completar los 12 participantes en el próximo Juego Olímpico Que se van a llevar a cabo en París, Francia Vamos a hablar del primer repechaje Cada repechaje cuenta con 6 selecciones Repechaje de Valencia, España Grupo A, Líbano, Angola y España Grupo B, Finlandia, Polonia y Bahama En cada repechaje clasifica un seleccionado Los dos primeros de cada grupo Grupo A y Grupo B Se enfrentan primero el grupo A contra segundo el grupo B Primero el grupo B contra segundo el grupo A Y así se realizan las semifinales de esa manera Se va a llevar a cabo en esta cancha En la arena de la Fonteta de San Luis En Valencia, España España tiene la localidad Aparte es el equipo con más Digamos Títulos De todos los que están presentes El equipo Actual campeón del Eurobasket Y bueno Tiene dos mundiales en su haber Vamos a hablar sobre cada seleccionado Angola Es un equipo Muy físico Aquí tenemos su plantel Sus jugadores principales son Bruno Fernando de la NBA Dilson Valgo del Basque Europeo Y su base Chile de Dundado Aquí tenemos la selección que llevaron al mundial El técnico Joseph Claros Técnico que dirige en Japón Creo que es español Hablemos de España España bueno Equipo que en el mundial se cayó un poco Pero viene de ser campeón en el Eurobasket En el mundial de 2019 campeón Un equipo que tiene mucha historia Aquí tenemos sus 12 Que van a llevar Luis Fernández Sergio Yul William Nangómez Guancho Hernán Gómez Darío Urizuela Xavi López Alberto Díaz Usman Garúa Jaime Paradillas Juan Núñez El nacionalizador Lorenzo Brown Y Santi Aldama Se espera que sus jugadores principales sean William Nangómez Y Lorenzo Brown Entre otros Líbano Un equipo que viene creciendo Viene de la parte asiática Tiene un jugador muy bueno Que hay que seguir Gael Aracli Que es un base escolta De 194 Perteneciente al equipo Arrijadi Campeón de Asia Va a ser su jugador Más importante También tienen un nacionalizado Omari El norteamericano Omari Spielman Jugador del básquet coreano Esta es la nómina Con que fueron al mundial Bahamas Bahamas Bueno hay muchas expectativas Sobre Bahamas Sobre Va a llevar muchos jugadores NBA Eric Gordon De Andre Aiton Se espera también Kate Jones Entre otros Todavía no han confirmado Sus 12 Pero se espera que lleven Por lo menos 3 o 4 jugadores NBA Esta fue la nómina Que tuvieron en el Preclasificatorio americano Que bendicieron en la final Argentina La dejaron fuera Como ven Está Woody Hill Esta de Andre Aiton Hay dos jugadores NBA Y se espera que Que sean más Finlandia Finlandia Bueno es un equipo Que clasificó desde el mundial También tiene el ranking 24 FIBA No va a estar Lauri Markkane La que parece La nómina del mundial Le si estuvo Pero no va a estar Quiere decir que este equipo Es otra cosa Sin Markkane Definitivamente Y bueno Jugando con Markkane En el mundial Tampoco pasaron a Segunda fase No espero mucho De Finlandia En realidad Polonia Dentro del europeo Si lo veo un poquito Mejor que Finlandia Más allá de que Ciertas figuras de ellos Ya se ponen Adultas Ya se ponen Ya viejitos Por lo menos Hay Jay Slaughter Y Matthew Sponica Que han sido Sus estrellas Durante tantos años Pero también Hay jugadores Que vienen De ese relevo Alexander Valserowski De 2018 Y Michael Sokolowski Del basket italiano Aquí tenemos Mis pronósticos Como va a quedar Esto En el grupo A Pienso que España Con 2 y 0 Va a quedar Primero Líbano De segundo Con 1 y 1 Y tercero Angola Con 0 y 2 En el grupo B Bahamas Primero Con 2 y 0 Polonia Segundo Con 1 y 1 Y tercero Estos serían Los cruces España Versus Polonia Y Bahamas Versus Líbano La final Sería España Versus Bahamas Y España Ganaría El boleto A los Juegos De París Vamos a hablar Del repechaje De San Juan Puerto Rico Grupo A México Costa de Marfil Lituán Grupo B Italia Puerto Rico Barrein Se va a llevar a cabo En el estadio Puertoriqueño San Juan De Puerto Rico Coliseo Roberto Clemente Estadio moderno Y creo que Puede tener Buen espectáculo Porque Puerto Rico Sigue mucho El baloncesto Mundial Local Y tienen Buena Buena afición Vamos a estar Hablando Sobre los equipos Participantes En este repechaje 1 a 1 Mi impresión Es México Bueno Va un poco diezmada Porque no va con Pac Cruz Que es su Referente ofensivo Tampoco va a estar El joven Gael Bonilla Va muy Un poco diezmada El equipo mexicano Alguna figura Paul Stoll Gabriel Girón Josie Ibarra Juan Toscano Lo puse acá Pero no va a estar No va a estar Juan Toscano Y el técnico Es Omar Quintero Costa de Marfil Un equipo Muy físico Lo que más llama La atención Es lo físico Y lo rocoso Que son sus jugadores Altos Y tienen como figura Principal El estadounidense Nacionalizado Mac Costello Jugador del equipo Vasconia De la liga ACB Es un Puesto 4-5 Bastante efectivo Con capacidad Rotter Y anotadora Lituania Aquí tenemos Al 12 Lituania Dinsa Y parece un equipo Muy fuerte Que ha venido Recuperando Su sitial De siempre De los años 90 Y principios De los 2000 Italia Otro equipo También Bastante complejo Tiene puesto 10 En el ranking FIBA Y Va a suplir La ausencia De Simone Fontechio Pero ella Lo va a suplir El Danilo Galinari Que vuelve Desde mucho tiempo Había estado Muchos torneos Ausentes La NBA Galinari Va a ser La estrella Del equipo De Italia Puerto Rico Está Puerto Rico Va a llevar Básicamente El mismo equipo Del mundial Quizás Llama la atención Al regreso De José Alvarado Su NBA Y posible estrella Del equipo Aunque bueno Tremont Waiter Que fue el mejor Del mundial Por parte de ellos También Es una figura Importante Quizás Alvarado Y Waiter Alvarado Y Watters Son los mejores Exponentes Del equipo Puerto Rico Aquí lo tenemos En la imagen José Alvarado Jugador NBA Y también Tenemos a Tremont Waiters Jugador De la Liga China Y Un ausente Marcus Howard No va a poder debutar Todavía con la selección De Puerto Rico Pero ya está disponible Jugador de Blasconia Máximo notador De la Euroliga Barraín Creo que es la Cenicienta del grupo Y la Cenicienta Del todo el torneo Para mí El equipo más débil De todo el torneo Se espera mucho De Wayne Sism Jugador nacionalizado Norteamericano Que sea la figura De este equipo Vamos a hablar De los pronósticos Grupo A Lituanda Primero Segundo México Tercero Costa de Marfil Grupo B Primero Italia Segundo Puerto Rico Tercero Barran Creo que en Italia Puerto Rico Va a estar complicado Puerto Rico Le va a complicar Italia Por la localía Y por lo Se conocen Y tal Las semifinales Serían Lituania Contra Puerto Rico Italia Versus México Creo que Fuerte más allá De la ausencia De la ausencia De la ausencia De Jonas Balanciun Creo que Tiene un 12 Bastante complicado El equipo Lituano Ahora vamos a hablar De repechaje De Riga Letonia En este grupo De la Euroliga Fuerte Con capacidad Notadora No es tan alto Ni de apenas 2 metros Pero puede hacer mucho Por este equipo Letonia Aquí está su 12 Es un equipo Que se caracteriza Por el colectivo Tú te pones a ver Los jugadores Y ninguno es NBA Ni tiene estrellas Tan destacadas No va a estar por 5 Pero es un equipo Que sabe hacer las cosas Las pequeñas cosas Los roles Juego sin balón Y todo lo demás Y a la final Fíate Llegaron quintos En el mundial Sacando a Francia Venciendo a Grandes equipos Y ese colectivo De verdad Que es envidiable De nuevo Sin cristal Por cindis Pero como digo El equipo Basa su Su juego Más que todo En el colectivo No basarse En depender De algún nombre De alguna cuestión Sino que ellos Este Su colectivo Es su fuerte Del equipo letón Y de paso Van en casa A Brasil Aquí tienen el 12 Brasil Donde destacan Marcelinho Huertas Yao Que juega en la Euroliga Igual que Caboclo Lucas Díaz Que fue MVP De Brasil Luis Santos Que es NBA Cristiano Felicio Que también tiene Mucha experiencia En NBA Sobre todo Con Chicago Y ahorita En la Liga CB Leo Mendel Y Víctor Benítez Que han hecho vida En Europa Yao Huertas Y Caboclo Son sus principales Figuras actuales Que tenemos a Yao Y cuando jugaron Junto en Alemania Y Caboclo Marcelinho Huerta Un ejemplo Con tanta disciplina A sus 41 años Aún Fue MVP La pasada BCL de Europa Camerún Camerún Se espera un equipo físico No se espera mucho de ellos Realmente En cuanto a Lo que puedan conseguir No Nunca Pueden concretar Pascal Siakam Que es su jugador Referente a la NBA No tenemos Tenemos poca información Sobre su nómina Pero sabemos que Jeremia Hill Americano Norteamericano Nacionalizado Ha sido su figura En las eliminatorias Montenegro Un equipo fuerte Puesto 18 en el ranking Pienso que va a complicar A más de uno acá Tiene A su figura Nicola Busevic Pero también Al Nacionalizado Americano Kendrick Perry Jugador de 183 MVP De la Euro Cup En Europa Con el equipo Unicaja De Málaga De España Marco Simonovic Del Centro de los 10 Del equipo Estrella Roja También Es uno de sus jugadores Más Llamativos Yo creo que Montenegro A la chiquita Tiene posibilidades De agarrar un cupo A los Juegos Olímpicos No es descabellado Pensarlo Aquí está Kendrick Perry Tremendo Armador Muy Muy inteligente Asiste Anota De verdad Que Muy bueno Para Montenegro Tenerlo Y Nicola Busevic Que es su figura Principal Capacidad anotadora Reboteadora Es un excelente jugador Mi pregunta Es como hace Litonia En grupo A Litonia 1 Segundo Georgia Tercero Filipinas En el grupo B Primero Brasil Segundo Montenegro Tercero Camerún Ese Brasil Montenegro No va a estar fácil Va a ser reñido Se lo doy a Brasil Pero pude hacerlo También a Montenegro Ese primer lugar La semis sería Letonia Montenegro Y Brasil Georgia Pienso que en este sentido Letonia le va a ganar Montenegro y Brasil A Georgia Y se harán partidos parejos Por eso que yo digo Esta repechada Va a ser parejísima La final sería Letonia Brasil Si Letonia repite Lo que hizo en el mundial Debería de pasar A la siguiente A los Juegos Olímpicos Pese a no tener A Porzinghi Si no repite Y se desordenan Y Brasil Podría entrar El mismo Montenegro Ahora vamos a comentar Sobre el repechaje De Grecia Se va a jugar En el Pireo La sede del equipo Olimpiakos Un país Que tiene mucha Pasión por el baloncesto Grupo A Eslovenia Nueva Zelanda Grupo de Egipto Grecia Y Dominicana Vamos a hablar De eslovenia Un equipo Que tiene su máxima figura Al gran Luka Donci Aquí tenemos La alineación Que llevaron al mundial Esta vez Recuperan A Kankar Creo que no va a ir Como nacionalizado Americano Mike Tobey Va a ser sustituido Por Josh Nevo Jugador del Maccabi Tel Aviv Un jugador muy físico Fuerte Hace cortinas Anota Toma rebote Y también intimida El jugador Josh Nevo Todo va a parecer Que le va a ser El que va a ingresar Recordemos Que es un solo Nacionalizado Si va a él No puede estar Mike Tobey Que es el que venía Haciendo de hace Mucho tiempo Luka Donci Aquí lo tenemos Jugador de Dallas Maverick Uno de los mejores jugadores De la NBA Y Josh Nevo Uno de los mejores jugadores Uno de los mejores internos Vamos a decirlo así Del básquet De la Euroliga Con el equipo Ahí lo hemos uniformado Con el equipo Maccabi Tel Aviv Nueva Zelanda Siempre agarrido El equipo de Nueva Zelanda Buen juego Últimamente no tiene Muchas individualidades Tan resaltantes Pero Tienen Aquí tenemos la alineación Que llevaron al mundial Destaca Chahili Quizás Findelani Muchos jugadores De la liga australiana Otros en Europa Otros en la Vázquez Universitaria De los Estados Unidos Aquí tenemos la alineación Y Janis Quetzel Que jugó en la Euroliga Con el Alba de Berlín Y Aquí tenemos el Haka El famoso Haka Contra el equipo De los Estados Unidos Vamos a hablar de Croacia Croacia es un equipo Que últimamente Le ha ido muy mal Así traigan a sus NBA No dan con un colectivo Pero se ha visto bien En los amistosos Por ejemplo Por lo menos Sarik Subak Como estrella De la NBA Y Esonia Como figuras de Euroliga Son los jugadores Que destacan Entre ellos Le pasa O sea Yo creo que El base Va a ser Jalen Smith Nacionalizado Pero ese jugador No pasa por un buen momento Yo creo que hay un hueco En la base República Dominicana Esta vez sin Carl Town Eso lo va a afectar mucho Igual Traen buenos jugadores Pero No está tampoco Ángel Delgado Creo que las ausencias Son bastante notables Tienen un buen entrenador En el Che García Y van jugadores Como Chris Duarte Jan Montero Y Andrés Félix Que son buenísimos todos Pero Creo que no va a ser El mismo equipo Capaz Que tuviéramos En el Mundial Más allá de que En la final No llegaron al top 8 Pero Si eran capaces De grandes cosas Aquí tenemos Chris Duarte De Sacramento King Jan Montero Del Real Betis De España Andrés Félix Del Juventud De Badalona La ausencia Como le decía Carl Town Y Al Horfo Que tiene ya Más de una deca Sin jugar Grecia Bueno Grecia A pesar de que Van con Jani A veces no Esta vez si lo van a tener Le ha costado Protagonizar Protagonizar realmente O sea Pese a que Hien llevado buenos equipos Buenos planteles Esta vez Llevan a Janis No va a estar Costas Lucas Si va a estar Nick Calates Jugadores como Dinos Mitoulu Giorgio Papayani Papapetru Papapnicolau El equipo se ve bien En cuanto a nombres Pero vamos a ver Que muestran Como los colectivos A veces demuestran Buena defensa Pero a veces Se caen en ciertas cosas Quizás en ofensivas Bueno ahorita Tienen a Janis Creo que la ofensiva La tienen asegurada Egipto Equipo que mostró Grandes cosas En el mundial Puesto 55 En el ranking Aquí tenemos Aquí tenemos su figura Semmarei Muchos años en Europa En el mundial Se vieron bien Le dieron una paliza A México Abdel Nader Un jugador que tuvo Mucha experiencia En NBA No sabemos si va a estar Porque ellos Ellos todavía no han dado Su goce definitiva En el grupo A Vamos a hablar De los pronósticos El grupo A Eslovenia Primero Segundo Croacia Tercero Nueva Zelanda En el grupo B Primero Grecia Segundo Dominicana Tercero Egipto Ese Dominicana Egipto Creo que va a estar parejo Cuidado con que Egipto Le haga una sorpresa A Dominicana Porque tiene con qué Y en las finales Eslovenia Contra Dominicana Y Grecia Contra Croacia Eslovenia Le va a ganar a Dominicana Creo que lo tengo más claro Grecia Croacia Si va a estar un poquito Más parejo Pero creo que Grecia Va a resolver Y la final sería Eslovenia Grecia Va a estar muy parejo Pero creo que los eslovenos Se van a llevar El Va a estar Bueno De verdad que el pronóstico Es difícil Porque Grecia Está en casa Y creo que se van a querer Quitar la espinita De tantos torneos Frustrantes Que se van a llevar A sus máximos Exponentes Vamos a ver Qué es lo que pasa Por fin Doy favorito Eslovenia A pesar de todas las cosas Y estos son Mi resumen De lo que es El repechaje Mi análisis De cada equipo Y los posibles Clasificados Del mismo Y bueno Aquí Lo que hay que hacer Completar Estos son los grupos Del mundial Australia El que salga De repechaje De Grecia Que es Yo di Eslovenia Canadá Y el repechaje De España Que yo di España En el grupo B Francia Alemania Japón Y el que salga Del repechaje Letón Que creo que va a ser Letonia Y en el grupo B C Serbia Sudán del Sur El que salga Del repechaje Puerto Rico Que di Lituania Y Estados Unidos De verdad Va a estar Muy interesante Esto de Los Juegos Olímpicos Del baloncesto Muy duro Los grupos Muy complicado No hay equipo fácil Si podríamos nombrar Dos equipos Los menos fuertes Porque no hay débiles Podría ser Japón En el grupo B Y Aunque bueno Entre comillas Porque recuperan A Chimura En el mundial No lo hicieron Del todo mal Y en el grupo B C Sudán del Sur Quizás Aunque A mi me gustó El C Sudán del Sur Del mundial Para mi fue un equipo Sorpresivo No pasaron la siguiente ronda Pero se le vio Algunas cosas Juego físico Combinado con algo De sistema Y creo que En este torneo Van a llevar Por lo menos En los Juegos Olímpicos Van a llevar Un mejor plantel Van a Hay jugadores Más comprometidos Con Con representar A equipos Físicos De Sudán del Sur Y El grupo A Muy fuerte Australia Canadá Con dos De repechaje Teoría Australia Canadá España Eslovenia De verdad Que muy parejo Quizás Canadá Es el que se vea Así Con más Nómina Pero Cualquier cosa Puede pasar Bueno Gracias por su atención Espero que le haya gustado El video Y sea de Bastante provecho Para Los Ollentes A Quizás A Quizás